Tía, y estamos contentísimos recibiendo como siempre a la tía Rukayla, lunes de cocina con la tía Rukayla. Tía, esto está increíble, todos estamos salivando, no saben de qué manera. Sí, ¿verdad? No, pero esto, esto, es una cosa espectacular. Dinos qué nos vas a preparar hoy, tía. Antes que nada, gracias por acompañarnos, preciosa. Gracias, señora hermosa, esta receta la va a encantar. Espéreme, tía, espéreme. Ahora sí hay que ahorrar. Ah, bueno, exactamente. El ahorro de la semana. Ya ven, este es un niño disciplinado que tiene cultura, porque el ahorro, recuerden, que es cultura, pero se me hace que quiere algo, seguramente, ¿no? Sí. Bueno, ahorita vamos a probar. Resulta, les decía yo, que la minilla es un guiso muy de temporada. Para mi niña. Todo el tiempo, porque es un platillo tradicional, pero en cuaresma, pues, la gente como que lo guisa más. Ay, sí, tía. Este estilo de manera de hacer esta minilla, yo no sé esta señora, pero este es el estilo que mi familia lo han hecho durante todos los años del mundo. Mi abuelita paterna era de Tuxpan, Veracruz, entonces, bueno, pues, esta receta viene de generación a generación y, pues, bueno, hoy me tocó, me tocó con mucho gusto compartirla. Vamos a iniciar comprando el pescado, del que más le guste, puede ser de cazón, peto, sierra. La cosa es que está carnudo. Más que nada, hoy vamos a la minilla de peto. Rapidito, ya está chinito el recaudo. Porque resulta que ya el recaudo está chinito, como diga mi abuelita. Chinito. ¿Por qué? Porque reduce y ahí es donde realmente, porque tenemos que tener paciencia y tenemos que entrar a la cocina con todo el tiempo del mundo, sin prisas. Resulta que todos los ingredientes que vieron ustedes hace ratitos por ahí, pues, tienen que reducir, se tienen, ahí está, el tomate, los chilitos, este, todo eso se tiene que poner así de esta manera. O sea, el chinerío es que se reduzca y se concentra el sabor. Exactamente, ya está aquí chinito, que es lo más importante, pero les platicaba yo del peto. A ver, tía. Resulta que aquí está, a ver, camarita preciosa, mira, tienes la postita, ¿no? Miren, vean esta chulada de pescado fresquecito, aquí está, ese es el peto. Todas las bondades del fresco, mira, nada más. Exactamente, lo vamos a poner a cocer, fíjense, nada más, con hierbitas de olor, si tiene de ese ramito bien, y si no, con puro laurel, ajo, cebolla, y ahí le vamos a poner un poco de sal. Ok. Y recordemos que tanto la sal como el azúcar es responsabilidad de cada uno de nosotros, sin más ni menos. Bueno, entonces ya lo tenemos ahí, pero fíjense que hay algo bien importante, este tipo de pescado y todos se cozan muy rápido. Yo les recomiendo que esté muy al tanto, entre 10 a 15 minutos, no más, porque recordemos que como lo vamos a deshebrar, le vamos a quitar perfectamente bien todas las espinitas, lo vamos a poner a cocer con el recaudo. Ok, ok. Entonces, fíjense bien, lo pueden acocer en pedazos pequeños para que estén muy atentas, y ya cuando toda la carne está blanca, lo saca usted para que ya termine la cocción, porque si la deja ahí, pues se sigue cociendo, ¿verdad? Perfecto, tío. Bueno, pues entonces ya tenemos nuestro pescado, aquí lo tenemos todo deshebradito. También hay otro tip bien importante, para que usted le pueda quitar, a ver, camarita preciosa, aquí, para que usted le pueda quitar bien el pellejito, o el cuerito, como le llaman, la pielecita, tiene que estar tibio el pescado, porque si se enfría, se le vuelve a pegar otra vez. Entonces, con mucho cuidado, con mucha, le vamos a quitar alrededor, tiene que estar tibio, recuerden, no caliente, tibio. Bueno, pues ya lo tenemos así, sazonadito y todo, muy buen tip, claro, porque eso les va a ayudar bastante. Ya tenemos aquí nuestro pescado, y entonces ya aquí tenemos también nuestros chilitos, todo esto lo vamos a poner, los chiles y tomate asadito, ya que estén asaditos, le vamos a poner un poquito de agua, con un hervor o dos hervores, lo vamos a reservar unos minutitos, y después lo vamos a moler en la licuadora, o en el molcajete. Oye, ¿y después de licuarlo, lo cuelas? Si quieren, pero es que yo como, ay, sí, ahora sí, ahora resulta, ¿no? Tengo procesador. Ay, perdón. No, pues sí, mi vida, hay que actualizarse. Si usted no tiene y tiene la clásica licuadora, pues sí, lo va usted a colar. Entonces, vean, ese así queda, es como un adobito. Ay, qué rico. En nuestra cazolita ya tenemos aceite de oliva, y vamos a picar finamente un poco de cebolla, ya que la cebolla esté cristiana. Correcto. Inmediatamente le vamos a poner nuestro recaudo. Aquí ya prácticamente es un mole. Es el mismo, ¿verdad? Es el mismo, mi amor. Mira, hasta el color. Sí, es como un molito. Es como un molito. Ajá. Esísimo. Bueno, pues ese es el momento ideal para ponerle nuestro pescado. Ay, qué cosa más de lo suyo. Ay, no, qué ricura. La verdad, ya tenía mucho tiempo que no hacía yo esta minilla. Ay, tía, pero ahora es cuándo. Ahí le vamos, ahí le vamos. Ahora es cuándo, exactamente. Exactamente. Si le queremos poner un poquito más de humedad, bueno, pues le puede usted poner ahí un poquito de caldito, o agüita, lo que usted guste y desee. Que yo creo que en este caso sí, no traje, pero ahí vamos a parar la cocción. Resulta que después de que ya tenga, ya tenemos aquí uno que otro minuto ya la mezcla, es el momento para ponerle nuestra sal caparra, si hay ceitunas. Ay, eso le da un montón de sabor. Y también sabes que tiene sal. Eso te iba a decir, ya no es necesario ponerle tanta sal porque aquí se alinea la sal. Correcto. Bueno, ya una vez que ya tenga todo mezclado, entonces sí lo probamos. Ok. El chilito serrano finamente picadito. Qué delicioso. Y le vamos a poner cilantro picado. Y le vamos a dar sus minutos para que esta cocción quede de re chupete. Ay, no, no es que esto huele espectacular. Puede usted hacer tortilla, hacer sus, ¿cómo se llama? Tostaditas, empanaditas, taquitos. Taquitos, doraditas. Lo vamos a dejar aquí que se coza bien, se cueza, o se coza o se cueza. Hasta un sanduichito se me antoja. Ajá. Y chirrín, chinchín, me acompañan de este lado, porfis. Ay, qué rico. Fíjense bien, ya le dimos aquí sus buenos minutos y aquí ya tenemos nuestra minilla lista para hacer unas cuadraditas. Ay, qué rico, tía. Cuadraditas porque resulta que también ahí viene otro tip que yo le recomiendo. Ok. Vamos a hacer la tortilla recién hecha. Esta tortilla, no, hombre, se lleva de largo a cualquiera que usted quiera. Correcto. ¿Por qué? Porque tiene consistencia. Como esto es húmedo. Aguanta más. Yo le aseguro que si hace su tostada ahorita hasta para la cena, va a estar crujiente. Correcto, tía, correctísima. Entonces, pues, bueno, a ver, aquí ya tenemos el fondo de varias. Perfecto, perfecto. ¿Qué te parece? Chipotle para Marianita. Ay, a ver, chicos, chicos, ya pasen por sus. Con mayonesa. Ya tan linda. Vamos a poner algunas puros frijolitos o aguacate. Pero después de eso tenemos que ahorrar, ¿eh? Porque es intercambio. Aberte. Butte. Pero después de eso… Guardar a alguien. Sig en la iglesia. Tips. Discoveros frijolitos o aguacate. Ya tan prefere la otra forma. Hay que ir en sus rakenes. Su confusion. Sin flaw. Sinésus. El control明. La 我 taka médica. Sin Edinburgh. Organizante no es el rival. ¿V svenga oשó lainya entreW высotea? Implemente.